¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Juan Carlos López Lastra. Soy egresado de aquí, de la Facultad de Odontología, del año 2009 al 2013. Actualmente me encuentro estudiando el segundo año de la residencia de cirugía maxilofacial en la UNAM, con muchísimo trabajo, muy orgulloso, siempre portando los colores de aquí, de la universidad. ¿Qué me deja o qué me dejó esta universidad? Sobre todo un sentimiento, un valor de mucha responsabilidad, responsabilidad con los compañeros, con los maestros, con gente del gremio, pero sobre todo mucha responsabilidad con los pacientes. Al igual quiero pasarle a las generaciones futuras que siempre tengan ese trato tan humano que brinda esta universidad con todos los pacientes, con todas las personas, tanto desde directores hasta personal de intendencia. Muchísimo gusto y aquí estamos con ustedes. Muchísimo gusto y aquí estamos con ustedes.